Como parte del compromiso de socializar el proyecto de ley que moderniza el sector TIC, la ministra Silvia Costain visitó esta semana varios medios de comunicación. En estos espacios, explicó los beneficios que traerá para el país la puesta en marcha de la política El futuro digital es de todos, con el cual el gobierno del presidente Iván Duque busca mejorar la conectividad y cerrar la brecha digital que hay en el país. La ministra también participó en el lanzamiento de Pitec Colombia, iniciativa público-privada que se convierte en modelo educativo, que cierra las brechas digitales y prepara a los jóvenes colombianos para enfrentar la cuarta revolución industrial, pero también para potenciar sus habilidades en la industria de la tecnología. Este tipo de iniciativas como Pitec que arrancan hoy, tienen un potencial de tener un impacto mucho más allá. Nosotros estamos buscando programas de impacto, estamos buscando esfuerzos de impacto. La agenda de la ministra Silvia Costain culminó con la reunión que sostuvo con el embajador de Corea del Sur en las instalaciones de la entidad, ubicadas en el edificio Murillo Toro. Durante el encuentro se estrecharon lazos entre las dos naciones y además se trataron temas de cooperación internacional.